Quiero cantar a mi único amigo Quiero saciar de fe mi corazón Voy a entregar mi vida a Jesucristo Quiero saciar de fe mi corazón Quiero cantar a mi único amigo Quiero saciar de fe mi corazón Voy a entregar mi vida a Jesucristo Voy a cambiar mi vida por su amor Porque Jesús le ha dado paz a mi alma Porque en la cruz por mis pecados murió En el dolor me da consuelo y me calma Mi gran amigo me llena mi corazón Porque Jesús le ha dado paz a mi alma Porque en la cruz por mis pecados murió En el dolor me da consuelo y me calma Mi gran amigo me llena mi corazón Me hiciste hombre Para poder consolarlo También sufriste para darnos salvación Y con tu sangre purificaste al mundo Tienes espíritu Tienes espíritu De nobleza y de perdón Y con tu sangre purificada Porque en la cruz por mis pecados murió En el dolor me da consuelo y me calma Mi gran amigo me llena mi corazón ¿Por qué Jesús le ha dado paz a mi alma? ¿Por qué en la cruz por mis pecados murió? En el dolor me da consuelo y me calma Mi gran amigo me llena mi corazón